hola amigos bienvenidos nuevamente a otro vídeo acá con aprender con youtube en este vídeo les queremos enseñar cómo poder cambiar el idioma en el sitio amazon a español ahorita pues está todo en inglés como lo puedes ver para cambiar en español es muy fácil te vas hasta abajo del sitio y va a ser una sección donde vas a ver a la el país cuál este es para los eeuu y ahorita está en inglés pero lo vamos a cambiar en español también está en esa área acá donde viste donde dice los eeuu puedes ir y seleccionar el país donde quieres ir de amazon pero pues esa es otra cosa que necesitas pero en esta ocasión le vamos a cambiar nomás el idioma en el país de eeuu le vas para arriba todas las categorías que están en español todas las pestañas el sitio también está en español si le haces clic a uno de los de los productos vas a ver la descripción en español también como puedes ver ya se fue traducido una de las cosas que te quiero decirte también es que ahorita que ya le cambié el sitio a español se queda en español puedo cerrar la pestaña del internet la abro nuevamente va a estar en español cuando se apaga la computadora y regreso va a estar en español también a la única forma que puedo regresar a inglés es si voy nuevamente hasta abajo y hago el cambio del idioma así es como se le cambia el idioma al sitio de amazon si tienes más preguntas o tienes otros vídeos otras ideas de vídeos que hagamos avísanos si te gustó el vídeo danos un like suscríbete a nuestro canal y gracias por vernos y hasta la próxima nos vemos en el próximo